y esto a lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque será multado y vamonos todos con el baile costeño beso Ay, arremangala, empújala. Arremangala, arremgójala, sí, arremangala, arrempójala, sí Y arremangala y arrempójala, sí señor, el baile tosteño Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala, arremangala ¡Sí! ¡Uy! Arremangala, repújala, sí Arremangala, repújala, no Arremangala, repújala, sí 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 Arremangala, repújala, no Arremangala, repújala, sí Arremangala, repújala, no Arremangala, repújala, sí Arremangala, repújala, sí Arremangala, repújala, no Arremangala, repújala, sí Remángale, remángale, remángale Y ¡Esto es de nuevo de Sonoreños! ¡Echale, compa, Joaquín! ¡Al compa Luis también! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!